Hoy traemos fantásticas noticias para los oficinistas que hacen reuniones online Sí, o sea, la gente que está en una oficina, serían oficinistas Vale, bueno, bueno, te lo paso Hemos hablado ya muchas veces de cámaras y tal, pero nunca hemos hablado de audio y de compartir pantallas No Vamos allá ¿Por qué te he dicho esto? A ver, sí Porque aquí es verdad que hemos visto pasar muchas webcams Sí Para hacer reuniones Sí Ya tienen micro incorporado y etcétera y tal Pero hay muchas veces que, por ejemplo, tú quieres hacer llamadas y quizás el vídeo en sí no te importa tanto Sí Y el audio es muy importante Sí Y hay veces que si tienes una cámara muy lejos no se escucha bien y tal ¿Vale? Sí Aquí es donde entra en juego el dispositivo del que hemos hablado ¿Cómo nace este episodio? La cuestión es que ya habéis visto vídeos nuestros sobre webcams, etcétera En toda esa investigación encontramos esta marca, Fante Nos enviaron aquel vídeo que visteis Mira, ponemos un recordatorio Sí Mirad, mirad qué maravilla Mirad qué maravilla, que es muy pequeñita Son cuatro cámaras Sí, cuesta mucho repetirlo Y luego descubrimos este otro producto y yo dije Pero un momento Este producto, esto se parece ¿Sabes aquello cuando llaman al presidente? Es que es increíble Es de la CIA Y además hace cosas, aparte de lo que tú crees Que lo vas a flipar Estamos hablando del INEX Connect ¿Vale? Aquí lo tenemos También nos han enviado esta caja Voy a abrirlo Y por cierto, la mejor noticia que ha pasado este año Es que hemos recuperado nuestro computer Sí, lo hemos encontrado Yo creo que en algún episodio dijimos Que lo habíamos perdido No, no, en varios episodios Hemos estado muy bajos Ahora nos falta un foco Hemos perdido un foco Sí, ya aparecerá Que nos costó mil euros De Aputure Que es nuestro nombre preferido Lo robó Fernando cuando vino Sí Esto podría ser porque es del Madrid y barata de Atena No, basta ya Pues voy a abrir esto, ¿vale? Vale, va Tengo mucha curiosidad de ver si es bonito Y de ver Porque yo Oye, yo te digo una cosa Yo hago un montón de llamadas No, no Solo con los auriculares O con el altavoz Y lo vamos a poner a prueba Pero es que vas a flipar ¿Para qué sirve esto, eh? Atención Sí Porque no es solo un altavoz Ahora lo verás Sí Sí Hostia Voy a abrirlo, ¿vale? Vale Tengo una sensación de que lo voy a romper Pero vale, ya está Atención Abrimos la caja Aquí tenemos una explicación De cómo funciona, digamos, el montaje Pero ahora explicaré exactamente Qué quiere decir esto, ¿vale? Vamos directamente a lo que sería el Traston Sí Abro esto Instrucciones, más instrucciones Sí Vale Y aquí tenemos lo que sería el aparato principal Pero hay otro aquí abajo Que ahora hablaremos de él Sí Lo voy a sacar Y miramos seguramente Esperamos tener algún cable aquí debajo Mira, por aquí al lado ¡Uy, por los cables! ¡Dios! Pero no era wireless esto No, bueno, claro Nada es wireless completamente Uno, dos, tres, cuatro, cinco Esto es así No hay nada wireless completamente No Solo temporalmente Pero no para siempre Nada es para siempre Es verdad Yo, por ejemplo, tengo relojes de Brown Que son wireless Un día dejaron de funcionar No, pero van con pilas No sé, has dicho una tontería Venga, va Vamos allá Pues empezamos con la unidad principal, ¿vale? La abro ¿Qué es esto? ¿Esto sería lo que me pongo en la mesa? Exactamente ¿Esto qué es? ¡Hostia, qué bonito! ¿Esto qué es? Atención porque es un altavoz, ¿vale? La respuesta rápida es Es un altavoz de tres vatios Como una Alexa, ¿vale? Para que tú puedas escuchar el audio Que sale de tu ordenador Ya sea una conferencia O sea, una canción de Spotify Pero está principalmente pensado para conferencias Tiene, atención aquí dentro Ocho micros Dispuestos en distintos lados Para que te pille bien el sonido ¿Por qué es importante esto? Porque esto puede estar puesto En una sala de cinco metros Y tendrás gente hablando A la otra punta de la mesa Por lo que es importante Que pille el sonido bien Vale, pues venga, Juan Nos vemos la semana que viene ¿Vale? Sí, te mando un documento, ¿eh? Venga, hasta luego Chao Chao ¡Oh! ¡Qué pesado que es! ¡Qué pesado! Yo lo aguanto ¡Es insoportable! Además, hace estas cosas ¿Y cómo habla? ¿Y cómo habla? No te deja acabar las frases Nada ¿Y cómo habla? Parece subnormal Siempre estoy que tengo que hacerlo Pero no sé ¿Y su mujer? ¿Tú has visto a su mujer? No, no me hables de su mujer Por Dios ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Vale, tiene como espuma blanca Cabo de este Chicos, estoy aquí Estoy aquí Hasta aquí dices Vale, es un dispositivo Tenemos estos dos botones Que uno es Pero esto se conecta con un fijo O con un iPhone Esto se conecta a tu ordenador Con este cable Que podemos sacar de aquí ¿Ves? Que sale un cable Muy bien recogidito aquí Esto te lo puedes llevar Pero hay un cable aquí Que lo podrías conectar a tu ordenador ¿Vale? Esto lo conectaríamos a A su USB-C Por cierto Producto de futuro Ya lo sabemos Y lo conectarías pues a tu MacBook Sí Entonces sería como una tarjeta de sonido De tu MacBook Que podrías hacer esto Hasta aquí Dices Vale, muy bien Es un autavoz Nada increíblemente sorprendente Que no hayamos visto Bueno, a ver, un momento Un momento, un momento Un momento Esto No es habitual Yo En sala de conferencias Sí Yo creo que No, en sala de conferencias Sí No, claro En este canal no Es la primera vez No, quiero decir que No es habitual Que alguien lo tenga No O sea, si no estás en una sala de conferencias No Y entonces que tenemos Un botón para apagar Silenciar el micro Y subir o bajar el volumen Y luego tenemos un botón Que es el botón de Cast Y dirás ¿Por qué hay un botón de Cast aquí? Sí ¿Vale? Y aquí es donde entra en juego La segunda pieza Que es esta de aquí Sí Y ahora te va a explotar La puta cabeza Sí Porque esto Es una pieza Como podéis ver Que podéis colocar Encima de una tele ¿Vale? Esto De una tele Lo pondrías delante de Por ejemplo En vuestra sala de conferencias Tenéis una tele Poneis esto arriba ¿Vale? Sí No es una cámara Es un receptor No entiendo nada ¿Qué quiere decir? Que de aquí De aquí sale Un HDMI Que va conectado a la tele Que tienes delante Sí ¿Pero para qué? Ahora te lo explico Tienes un puerto USB-C USB-C Para conectar La webcam Que puedas tener En esa tele Tú imagínate la situación Tienes una tele A tres metros de ti ¿Vale? Sí Pones esto encima Y puedes hacer Desde esto Cast O sea Puedes emitir Tu pantalla del ordenador A este dispositivo Que por HDMI Va a ir a la pantalla Es decir Vas a decir Coño Ya existe AirDrop Pero claro No todo el mundo Trabaja con AirDrop No todo el mundo Tiene Macs Y donde vas a reunirte Puede que no tengan Un Apple TV Entonces esto Lo que te permite Es este kit Solo este kit Te permite Que sin cables Puedas emitir Hasta 4K Que esto Creo que en un Apple TV No lo puedes hacer Pero Puedes emitir La pantalla Hasta 4K En tiempo real Con super baja latencia A una tele Que está delante ¿Vale? Qué bueno Dirás Vale ¿Puedo emitir la pantalla? ¿Puedo hacer más cosas? Sí Evidentemente Puedes emitir La pantalla entera Es decir Que la gente vea Lo que hay en tu pantalla Puedes extender tu escritorio Es decir Que sea una segunda pantalla Donde tú vas poniendo cosas O con su software Puedes incluso Seleccionar aplicaciones Y crear una cuadrícula De aplicaciones Por ejemplo Mira quiero enseñarte Esta cosa de Final Cut Esta cosa de Photoshop Y te hago una cuadrícula Para que eso es lo que vosotros veáis Mientras voy trabajando Y el resto de la pantalla Es como para mí es privado Este sistema inalámbrico De transferencia Es un sistema Que es bastante extendido En este mundillo Que básicamente Es un tipo de tecnología Inalámbrica Centrada únicamente En retransmisión De audio y vídeo A corta distancia Con la máxima calidad Para hacer transferencias Bueno pues yo quiero probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Hacía días que no nos veíais En esta sala de reuniones Es la sala de reuniones De NordicWire De hecho es De Sander Livago Corporation Estamos en la sala de reuniones Y hoy para probar El segundo dispositivo De Inex Que es este aparato Me encanta Me encanta Me encanta esto O sea me encanta Si es que además Venimos de la gente Ya viene aquí De la introducción O sea que ya sabe Lo que va a haber Vamos a empezar Perdona ¿Por qué me vienes así? ¿Una cana? Sí, sí Déjamela Muy larga Que te sale de aquí De la frente De arriba Sí, sí Pero como déjamela Sabes que es mentira Que no es verdad Que cuando sacas una cana Sale mal No pero lo que es verdad Es que cuando te sacas un pelo Luego ya no tienes el pelo Y yo no estoy para perder pelo Sabes qué quiero decir Tenemos aquí esto Lo vamos a conectar al portátil A ver qué pasa ¿De acuerdo? En principio recordamos Que esto es un altavoz Micrófono para hacer Multiconferencia Ah, este por dentro Espera, espera Que voy a hacer Record screen Vale, perfecto chicos Pues os mando el presupuesto ¿Vale? Muy bien Venga, hasta luego Hasta luego Adiós Juan, Juan ¿Qué pasa? ¿Que estáis de obras? Sí, no Está aquí Están aquí moviendo una mesa Sí Venga, conéctalo Venga, lo vamos a conectar Y ahora yo creo Que lo primero que deberías hacer Quizás es probar De reproducir un audio Para comprobar la calidad De estos altavoces Ah, sí Que es un altavoz Que en principio ahora Esto funcionaría Como cualquier altavoz Que puedes poner Y hace ruido Y ha hecho un ruidito ¿Vale? Vale Vale, entonces ahora Quieres que reproduzca un audio Venga Estamos viendo que Está haciendo flashes La pantallita Bueno, lo que son los LEDs De esto También tenemos aquí detrás El Kang Seng Tan Lak El que hablamos en el otro episodio Bueno Suena Sí Vale, perfecto Vale Entonces Aparemos esto de momento Entonces esto sería Pero esta gente Claro, como no están en el podcast No han escuchado esta canción No La pondremos al final En nordicware.com Sí Vale Vale, y vamos ya por la segunda funcionalidad De este aparato Que es conseguir hacer cast De lo que tiene este ordenador A esta pantalla Que no tiene un Apple TV conectado Sino que sencillamente tiene este aparato Que del que hablamos ya antes Sí Que es el que se conecta por HDMI Sí Y consigue hacer llegar la imagen aquí Es HDMI Y hay otro cable Que le tenemos que poner Que es alimentación Va con un USB-C Vale, pues acabo de enchufarlo Y ahora como veis Está saliendo un LED Y en principio Debería pasar lo mismo Que con la cámara Que vimos hace tiempo Que es que Esto Debería mandar señales a la pantalla Y debería tener como su interfaz Pero de mi ordenador No De momento no De momento tiene Tiene que explicarnos cosas Esto Ah, vale, vale A ver Vamos a ver qué pasa La pantalla no sé si está encendida Yo creo que sí Ah, mira, vale Mira, searching Searching, vale Vamos a ver qué nos dice Vale Pues ya está Vale, pues ya está Ahora tenemos Si me parece bien Estamos viendo Lo que está viendo Víctor En, atención Glorious 4K Estamos Estamos viéndolo en 4K Se ve súper bien Y Debería haber poca latencia Recordamos que esta comunicación Está pasando Sin cables De aquí a aquí ¿Y también se oirá? Yo creo que sí Claro Es un Es un cast de todo De vídeo y audio Vale La idea es A parte de eso También está haciendo una versión limitada A mi Xbox O sea, se están abriendo A trabajar con otras marcas Etcétera Y va a pegar Sí, pero está muy bien esto Ah, sí, sí Claro, es como Estás haciendo como A ver, pero ponlo en pantalla completa Voy Sí, sí Es increíble Dallas Vision Creo que es El servicio De retransmisión De vídeo Sí Sin cables Con más calidad Que he visto De momento en mi vida No, no, pero te diré una cosa Mejor que cuando haces No, Airplay Airplay del ordenador Al Apple TV O del iPhone Totalmente Pero totalmente No, pero te lo digo En serio Sí, sí Porque genera Supongo que Apple TV Lo que hace es que Utiliza la red Wi-Fi Tiene que ir al router Y tal Esto es una conexión directa De aquí a aquí O sea, aquí no hay Wi-Fi No has visto que no hemos tenido Que configurar nada Hostia, pero Es para decirles a esta gente Esto funciona tan bien Que incluso deberíais sacar Un aparato Solo para esto Porque claro Aquí hay una mezcla Sí, sí Que tiene sentido A nivel de reunión Pero también podría estar Separada perfectamente Yo te propongo Que hablemos de esto En las conclusiones Venga, vamos Pues a ver Conclusiones finales Me ha encantado Es un aparato que me gusta O sea, todo lo que hemos probado hoy Que es muy decir De verdad Para marcas que yo no conozco Siempre falla Todo ha funcionado a la primera Pues sí No, no, es así Intuitivo, fácil Y sin más problemas Esto Es muy interesante Por el tema del cast Es cierto que como micro Y altavoz Es correcto Está bien Sí Quizás no me No sé No he visto nada Que me haya dejado Con la boca abierta No, pero os digo una cosa Es un buen sistema De comunicación Si tenéis un ordenador Que no tiene un buen micro Etcétera O una pantalla Y tal Esto para tenerlo Al lado del ordenador Es que te soluciona Por el precio que tiene Que soluciona dos problemas Muy bien solucionado Pero es que La parte de conexión Wireless con 4K O sea Es lo que decías tú ¿Tiene sentido Que saquen una línea de producto Solo para hacer esto Por ejemplo Desde tu Mac Con un pen pequeñito O algo Y que le llegue allí La señal Porque es que No quiero decirlo Con estas palabras Pero se folla Tranquilamente Se come AirPlay Y a Google Chromecast También Yo a veces he tenido Que hacer streams De un partido de fútbol Desde el portátil O lo que sea Y va como el culo Es que no puedes hacerlo No, no Es un desastre absoluto Es que es tiempo real Es como tener un HDMI Conectado directamente Pues bueno Mira Felicidades a la marca Ojalá que hagan muchas cosas Esta gente ¿Vale? Están comenzándose a expandir En el sur de Europa Y ojalá podamos seguir Colaborando con ellos Porque hacen cosas muy chulas Y esto nos cuesta decirlo Muchas veces Como decías tú antes De muchas marcas Bueno Nos vemos pronto Si queréis más NordicWire Mejor Más íntimo Más intenso Más intenso Más real Más real NordicWire.com Chao Pues ya está Pues cerramos así la colaboración Muy bien chicos Se da un placer colaborar con vosotros Ah, el placer es nuestro Tenemos muchas ganas La verdad Gracias, venga Hasta luego Buenos días Chao Lo que vale de trabajar con youtubers fracasados Es que les puedes pagar una puta mierda Y ya están contentos A estos dos Les hemos dado 200 euros Y se creen que lo han petado Vaya pringados No te lo puedes llegar a imaginar Lo pringados que son Pero tú sabes quiénes son estos dos No, ¿quién? Son aquellos que recomendó el Rubius En el vídeo de las Apple Vision No jodas Sí, sí Hay que ser muy Pero que muy pringado Para no petarlo Después de que te recomiende El mejor youtuber del sur de Europa Y además no les gusta Xiaomi Que es mi marca favorita Oye Ay, Juan ¿Qué pasa? Subnar Record is great 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 Back Screen record Ah, su mujer Qué puto asco Su mujer Por Dios A風 Import B A A A A Gracias por ver el video.